Buenas, nosotros somos SFB y a continuación vamos a realizar el video explicativo sobre la configuración general del dispositivo control de acceso biométrico ACMET. Este equipo ha de venir con tres cosas principales. Primero que ello, el control correspondiente e importante para la configuración del mismo funciona con una batería 2025, el convertidor de USB a micro USB, el cual será necesario si deseamos pasar la información desde un dispositivo ACMET hacia otro automáticamente. Ese video, esa información se la vamos a dejar en la descripción para que puedan ver cómo se realiza este proceso, el manual de configuración y sus respectivos tornillos para la instalación. Lo primero que vamos a explicar es las características físicas del dispositivo. El mismo cuenta con un conjunto de cables en donde tenemos diversas conexiones, van normalmente cerrados, normalmente abiertos. Esto en el caso de que se desee de utilizar en conjunto con una instalación más grande, bien sea de un equipo de control de asistencia, de una embrilla eléctrica, entre otros, ¿verdad? Posee un LED indicador, el cual nos emite los colores azul, rojo y la mezcla de estos dos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a guiarnos en el proceso de configuración del mismo. Posee su lector biométrico, ¿ok? Vamos a recordar como en todos los videos de los controles de acceso, que la huella, ¿verdad? El dedo que vamos a utilizar para nuestra configuración es el dedo índice. Muchas personas utilizan el dedo pulgar, pero esto es un error bastante común. El dedo que se debe utilizar es el dedo índice, ¿bien? Y además, en un costado podemos ver que tiene un botón para el reseteo, el cual no vamos a tocar, y un botón micro, una entrada micro USB para poner este adaptador con USB y así pasar la información. Bien, vamos a iniciar con la configuración básica. Lo primero que se ha de saber es que este equipo viene con una clave de administrador de fábrica, así como todos los controles de acceso. La clave de administrador de fábrica es asterisco 123456. Lo primero que vamos a hacer por cuestiones de seguridad es cambiar esta clave, ¿verdad? De todas maneras, se considera ya bastante seguro el acto general en sí de que la configuración se deba de hacer con un control remoto, ya que se hace la instalación de este dispositivo y el control remoto lo tiene bien sea el gerente, el jefe, el administrador, y ya ninguna otra persona va a poder configurar el mismo, solamente aquel que tenga el control remoto. Pero bueno, por si se desea agregar a alguna otra persona, ¿verdad?, como administrador, el proceso es el siguiente. Acepta hasta 5 administradores. Nosotros vamos a agarrar y vamos a poner la clave de administrador de fábrica, asterisco 123456 y vemos que nos enciende el LED azul, indicándonos que entramos ya en el menú de configuración, ¿ok? Para registrar un administrador debemos de presionar asterisco 1, nos va a encender el LED morado y vamos a, en este caso, poner una huella dactilar. Ok, volvemos a presionar. Y ya cuando escuchemos este beep largo, significa que nuestra huella quedó ingresada como administrador. Así que ya podemos salir de nuestro menú con la tecla numeral. Ok, es importante destacar que este dispositivo, al igual que la gran mayoría de los controles de acceso biométrico, cuando se añade un administrador, este administrador no es un usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por lo menos acabo de registrar mi dedo índice como un administrador, pero cuando yo presione mi dedo índice en el dispositivo, no me va a abrir la puerta, sino que me va a entrar en el menú de configuración. Así que, si una misma persona va a ser tanto administrador como personal que entra, debe de registrar dos huellas. Esta huella es mi huella para ser administrador, para entrar al menú de configuración de administrador, y esta huella es mi huella para entrar como usuario, o sea, para abrir la puerta para que me marque el acceso, lo que sea. Ok, es así. Ahora, una vez realizado esto, ya no vamos a entrar al menú de configuración poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Ya vemos que lo acabamos de poner y no nos los lee, porque ya no es esa la forma en la que vamos a entrar. Ya nos vamos a olvidar de el control, acá presioné el numeral para salir, y vamos a entrar con nuestra huella de administrador. Veamos que colocamos la huella, y automáticamente se nos enciende el LED azul, que quiere decir que estamos en el menú de configuración, lo que equivaldría a que en un principio hubiésemos colocado asterisco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, lo siguiente que vamos a hacer será ingresar un usuario de forma automática, o sea, que se cree automáticamente la posición del usuario. Acá nosotros vamos a agarrar y vamos a poner nuestra huella dos veces, acá tenemos la primera, ponemos la segunda, y nos suena un bit largo, quiere decir que fue ingresada como usuario. Nos salimos del menú de configuración con la tecla numeral. Ok, y ahora vemos que accedemos con esta huella. ¿Ves? Esta sí nos da acceso. Esta no nos da acceso, esta lo que hace es entrar en el menú de configuración. Ok, no puede haber, se repite, una huella como administrador y como usuario. Tiene que ser una de administrador y una de usuario. Ok, hay otra forma de agregar a los empleados, y es colocando automáticamente, ok, la posición que este usuario va a tener. Me explico, el usuario que acabamos de añadir tiene la posición número 1, ok, porque es el primer usuario. Pero si nosotros queremos añadir a un usuario en la posición número 16, lo podemos realizar. Para esto, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a entrar al menú de configuración, de la misma manera como lo hicimos anteriormente, con nuestro dedo de administrador. Vemos que se nos enciende el LED azul, indicándonos que estamos en el menú de configuración, y en vez de simplemente poner la huella, y que automáticamente quede en la posición número 2, lo que vamos a hacer es que le vamos a indicar con nuestro control remoto la posición en la cual nosotros deseemos que esté este usuario. Vamos a poner la posición 16. Marcamos el número 16, seguido de la tecla numeral. Esto es de suma importancia, ok. Y una vez realizado esto, si ponemos la huella del empleado que deseemos ingresar en la posición 16. Tal como la vez anterior, vamos a colocar la huella dos veces, hasta escuchar un beep largo. Este beep nos indica que ya fue añadida la persona en la posición 16. Vamos a salir del menú de configuración con la tecla numeral, y vamos ahora a comprobar que podamos ingresar con esta huella. Ahí tenemos si nos da acceso. Ahora, ¿para qué se hace esto? Este equipo, control de acceso, a diferencia de muchos otros controles de acceso, nos permite eliminar una persona únicamente con la posición que ésta tenga, o sea, con el número de usuario, sin la necesidad de que esté presente la persona para tener que borrarla con su huella o con su tarjeta. No, simplemente con la posición de usuario que él mismo posea, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llevar en una hoja de Excel que en la posición número 1 se encuentra nuestro empleado A, en la posición número 2 se encuentra nuestro empleado B, y así. O lo podemos hacer directamente con el control remoto. Por ejemplo, nuestro empleado número A tiene una cédula que termina en 5869, que quiere decir que los empleados estarán guardados por los últimos cuatro dígitos de su cédula, y el que termine en 5869 es el empleado A. Ahora, ¿cómo borramos a los empleados teniendo en consideración su número de usuario? Vamos nuevamente a entrar en el menú de configuración. Se nos pone nuestro LED azul, ok. Está como podemos ver. Y vamos a presionar el comando asterisco 2. Una vez pongamos este comando de asterisco 2, vemos que se nos enciende nuestro LED rojo. Y lo que vamos a hacer a continuación es poner el número de usuario de la persona la cual queremos borrar. En este caso, es la persona que está en la posición número 16. Vamos a poner 16, seguido de la tecla numeral. Y nosotros vamos a saber que fue leído nuestro comando de forma exitosa, porque vamos a escuchar un beep largo, tal como el que acabamos de oír. Si volvemos a poner 16 numeral, vamos a escuchar que es un beep corto. Quiere decir que ya la persona que estaba en la posición 16 fue eliminada. Vamos a salir de este menú de configuración con la tecla numeral. Y vamos a ver que esta persona que estaba en el puesto 16 fue eliminada. Ahí está, lo tenemos eliminado por completo. También, mediante este menú de configuración, podemos eliminar a todos los usuarios. Lo que vamos a hacer será añadir al menú con asterisco 2. Nos indica el LED rojo y ponemos el código de 4 veces 0, seguido de numerado. Nos da el beep largo indicándonos que fueron eliminados todos los usuarios. Vamos a comprobar esto. Ahí está, no hay ningún usuario creado. Vamos ahora a nuestra siguiente opción de configuración, que es para inicializar toda la información del dispositivo. Tal y como hechos anteriormente, vamos a entrar en el menú de configuración y ahora vamos a poner el comando asterisco 9. Acá, lo que vamos a hacer, vemos que se nos enciende el LED de un color morado. Ok, y existen tres comandos en este menú de configuración. Asterisco 90, numeral, que es para inicializar el menú. Ok, asterisco 91, numeral, que es para inicializar el sistema. Y asterisco 92, numeral, que es para borrar los administradores. Ok, vamos a poner asterisco 90. Ok, vemos que nos lo agarra correctamente. Vamos a poner asterisco 91. Ok, vemos que nos lo agarra correctamente. Y vamos a poner asterisco 92. Y vemos que nos lo agarra correctamente. Básicamente, ahorita nuestro dispositivo va a estar de cero. Si nosotros salimos, ok, de este menú de configuración e intentamos poner nuestra huella de administrador, no nos va a dejar, ya que fue borrada con el comando anterior de asterisco 92. Ok, quiere decir que volvemos a nuestra clave de usuario de fábrica, que es asterisco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a aprovechar y explicar nuestro último menú de configuración, que es para configurar el tiempo de apertura que va a tener la hembrilla. Esto es otra característica bastante diferenciativa que tiene este control de acceso, ya que no todos los otros controles de acceso te permiten configurar el tiempo que va a permanecer la puerta abierta. Para ello, vamos a poner nuestra clave de administrador. Antes era nuestra huella, como la acabamos de borrar. Vamos a poner asterisco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entramos en el menú de configuración y vamos a poner asterisco 3. Una vez puesto asterisco 3, vamos a proceder a ingresar, ok, con los números, la magnitud medida en segundos que queramos que se mantenga nuestra puerta abierta. Puede ser hasta 99 segundos. Yo voy a poner 10 segundos. Ok, ya puse 10 segundos y para confirmar le ponemos la tecla numeral. Ok, sabemos que se guardó porque nos da un VIP largo. Ok, esto quiere decir que cuando un usuario vaya a realizar la apertura de la puerta, va a durar esta abierta 10 segundos. Eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo para prestar atención. Ok, chicos. Ok, por favor.